Mira, calladita se ve más bonita, porque está quedando bien, está quedando como una loca. De lo que estoy oyendo, Mari Pili, no la vas a invitar a tu cumpleaños. Yo no la voy a invitar a mi cumpleaños. Y de por cierto, me han preguntado por la relación con Clovis. Yo apoyo a Clovis. Apoyo a Clovis, estoy preparada para darle el amor y el abrazo de madre cuando ella le rompa el corazón, porque esta mujer utiliza mucho a los hombres. Ese es su trabajo especial, en eso se dedica ella. Y yo apoyo a Clovis, pero no la apoyo a ella para nada, no la quiero a mi lado, no quiero seguir dándole pantalla a una mujer que en realidad para mí no tiene ningún tipo de valor, porque yo siempre he creído que Mujeres Unidas somos más, y ella no es así. Pero ahorita que dices Mujeres Unidas, ni aunque ella llegara, ya nada más ustedes dos solas se sentaran y dijeran, ok, perdón por esto, por eso, por esto, vamos a olvidar esto y esto y esto. Lo que pasa es que en el 24-7 en la casa, muchas veces la perdoné, muchas veces me decía que era sincera conmigo y el público pudo ver que estaba al frente mío de una cosa y se iba de espalda a hablar mal de mí. Lo hizo en la casa, cuatro meses, ¿cómo voy a volver nuevamente afuera? Pues no la quiero. Una persona así, tú la sacas de tu lado y le enseña finalmente que ella siga hablando, está quedando como loca, está mal, lo que debe de hacer ella, mira, calladita se ve más bonita y es mejor no opinar y quedar, porque está quedando muy feo. Pero mira ese mensaje que tú das de que apoyas a Clovis, creo que es muy importante que lo hayas dicho, porque la gente estaba como muy confundida de qué iba a pasar con ustedes y su amistad. Nosotros vamos a seguir hasta el fin del mundo juntos, Clovis lo quiero muchísimo, aunque las relaciones de él no me gusten, lo tengo que apoyar y ahí voy a estar cuando ella pues haga lo que todo el mundo está esperando, que lo siga utilizando y después venga y lo suelte. Yo le voy a dar el abrazo de madre y de amiga siempre. Pues bueno, ahí están las declaraciones de Maripili, gracias Maripili.